La Organización Argentina Criadores de Hereford fue creada en el año 1924. Nuclea a todos los criadores del país, cuenta con más de 500 socios, más de 300 cabañas puras de pedrigues puros registrados y un total de stock de 250.000 vientres puros registrados y vivos, con el uso sustentable del uso del mejoramiento genético y de los rodeos comerciales. Desde 1991, la asociación cuenta con el programa de evaluación genética, el cual le permite a los criadores hacer una selección objetiva más eficiente a través de la evaluación del comportamiento productivo, tanto de machos como hembras, de donde se sacan valores como índices y diferencias esperadas de progenia. Desde el año 2004, Hereford forma parte de la evaluación panamericana, que es la primera evaluación genética a nivel mundial e incluye países como Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Argentina. Hoy en día, tenemos una población total de animales evaluados de más de 6 millones.